. . Damn, son, where'd you find this? . . Salimos de negro como Mending Black. Nos metemos pa' tu casa, robamos la MAC. Pila de dinero, ya no como en MAC. Y tú te vas a morir como Miller Mack Siempre ando solo sin nadie que cuide mi espalda Oscuros secretos que yo sé y hasta las muertes que se guardan Dejo los pacos, te quitaron el arma Fácil te desarmas, suéter negro, parezco la parca Cara oculta mi identidad, cuchillo en el bolsillo Si se ponen pendejos, pues los tengo que mochar La bolsa de tu psicodeína pa' tomar Reconocido en el barrio, ya me quieren arrestar Montón de polvo encima del fondo Puto, te buscaste un problemón Te cagaste pa' hacer la misión No sé de qué hablas, no eres matón Montón de polvo encima del fondo Puto, te buscaste un problemón Te cagaste pa' hacer la misión No sé de qué hablas, no eres matón No estamos pagando la vela, copa que se ensucien las manos A la calle tengo eco, camino con mis hermanos Estoy esperando que yo pase en la línea esos gusanos Pegárselo en la cara, con la vida aferragamos Pegárselo en un mundo raro junto a él de los mayulas En la esquina una pirámide y en la otra hay un Buda En el momento de llegar al barrio todas las manos sudan No te pasa el efecto porque la realidad es cruda Ayudando en lo que puedo, vi mi vida a los cinco A los quince la saqué pa' yo ponerlo a la frinco Demasiadas cosas juntas, no hay descansos, vacaciones Con la cara todo está pa' dividiendo de mis acciones Estoy sacando cosas malas de toda esta maldita vida Y quedarme con la buena aunque sé que no hay nada arriba Hablan todos los dioses juntos y en la oreja tengo a chivas Y yo sé que a ustedes les doy el soporte mientras vivas Me sangran las venas por culpa de la pesadilla Detrás de un alcohiri no hay ninguna maravilla Mi verso valen millones aunque lo escriban pastillas Mis zapatillas están sucias pero mi pistola brilla No tengo cadena de oro pero tu puta me mira Con ansiedad en la calle siempre buscando farmacia Dicen que yo ya no pare pero vienen las desgracias Tengo tres siete en la cara, mi familia no una mafia Dicen ser unos demonios pero son toda una estafa No he estado en la calle extrañando estar en casa Me aleje de sus mentiras, de mierda que me retrasa Con mi santo, con el santi, en el estudio estoy quemando Virtiendo con el jetty ni los pagos están buscando Ya nada de mí me sorprende vos con quién te estoy cuenteando Montón de polvo encima del fondo Puto te buscaste un problemón Te cagaste pa' hacer la misión No sé de qué hablas, no eres matón Montón de polvo encima del fondo Puto te buscaste un problemón Te cagaste pa' hacer la misión No sé de qué hablas, no eres matón Te rengo muchas putas que me mandan bendiciones Y parte de demonios me dejaron maldiciones Puto con demonios, pejo los cordones Mi alma ya no brilla, solo son los cadenones Veinticuatro siete en calle si funciona la mala Mi perro te pesca a tajo porque acá se dispara No me doli dos a raras, en el puto prendas cara Yo te voy a hacer cargado ahora que quieres descargar Talo que la mano, si no es la perra hagamos El par se dice si está, si no lo reventamos Tu pueblo le está trágico, las tolas le quitamos Nos lloramos en to' los drogas y los tiros nos follamos Los tres siete, shuschtumare Cholando Gracias por ver el video.